¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a hablar sobre mi cabello. He visto que varias me han pedido videos sobre cómo me cuido el cabello, pero creo que hay que partir por algo básico. Y es que yo ya no tengo el pelo natural, o 100% natural, mis raíces sí, y hasta como por acá. Porque me hice algunas cositas en el pelo, entonces quiero contarles sobre mi proceso, mis cambios de looks, cómo me ha ido, si el pelo se me ha ido resecando o no, cómo lo he hecho para mantener mi pelo vivo. Así que si a ustedes les interesa saber todas estas cositas, les invito a que sigan viendo el video. Como ya varios de ustedes sabrán, hace algún tiempo subí un video sobre mi cambio de look, que fue lo primero que me hice en muchísimos años. Y recién en el 2017, que fue el año que pasó, me hice un cambio de look con Naim, que ese video sí que está en el canal y lo pueden ir a ver. Para ese cambio de look, él lo que hizo fue decolorar unas mechitas muy, muy, muy finitas. El video se los voy a dejar por aquí en algún lugar. Me quedó súper lindo, me gustó mucho cómo quedó el resultado. Luego de eso, a la semana siguiente o a las dos semanas, aquí el color se me había caído por completo. O sea, tenía el pelo, las mechitas las tenía amarillas. A la semana yo sentía las puntas súper, súper secas. No solo secas, sino que se empezaron a abrir así por montones. Luego de eso, fui con mi peluquero habitual. Les voy a contar, vamos a hacer un paréntesis y ya voy a hablar nomás. Resulta que cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, me corté el pelo porque yo quería ese tipo de corte que se veía como extensiones. No sé, no sé por qué, pero en ese tiempo estaba como de moda y yo no tenía extensiones porque mi pelo era largo, natural. Pero yo quería que se viera como si fueran extensiones o como muy largo acá y que arriba se viera como un poquito más corto. Lo que hizo la peluquera fue utilizar una entresacadora y cuando yo miré el suelo, les juro que quise morir. Me toqué el pelo y no tenía pelo. Les juro, fue una cosa horrible. Me lo corté en la caracol que está aquí en Viña. Yo soy de Viña, todo esto. En la caracol que está ahí en Callao del Paraíso, entré y me corté en una peluquería de ahí y yo no sé cómo mi mamá estuvo todo el rato viendo lo que me hacían en el pelo y no hizo nada. Lloré toda la matita noche, les juro. Para mí fue horrible porque yo tengo esto de pelo, ¿ya? Yo me agarraba todo mi pelo y todo mi pelo era esto. O sea, imagínense, no me podía hacer una cola, no me podía tomar el pelo de ningún lado porque si hacía eso, se me salían todos los chochitos por entremedio. Me entresacó y me cortó así, cortito, no sé. Esto de corto me dejó unos mechones por toda la cabeza. Entonces yo, al tomarme el pelo o querer hacerme cualquier peinado, incluso trenzármelo, ni siquiera me podía trenzar el pelo, no me podía hacer nada en el pelo. Y además me lo tenía que alisar o manipular mi cabello porque les juro que incluso así, suelto, sin hacerme nada, se me salían las mechas cortas que me había dejado entremedio del pelo. Fue espantoso. Después de eso estuve muchos años cortándome yo el pelo, pero el pelo no me crecía. O sea, después de que ella me hizo eso, el pelo me empezó a crecer seco, abierto, horrible. Volviendo a mi peluquero. Fue la primera persona que me cortó el pelo después de la embarrada que me dejó esa mujer. Y cuando él me lo cortó, el pelo mágicamente me empezó a crecer súper hermoso, bello. Él me cortó como todo lo que yo tenía malo y de eso sí hay una foto en mi Instagram. Y el pelo me quedó tan suave, tan lindo, tan ligero y desde ahí que el pelo me empezó a crecer con mucha más fuerza, más vitalidad, más brillante. Les juro, me cambió la vida. Luego de eso, como les digo, ya siempre me estuve atendiendo con él. Bueno, entonces después del cambio de look que me hizo Naim, fui a atenderme con mi peluquero. No les grabé los productos que utilizamos, pero sí grabé o tengo fotos al menos de cómo quedó el resultado y quedó precioso. De verdad, el trabajo quedó hermoso. En este proceso no utilizamos oxidantes y por lo tanto no afectó el tono de mi pelo natural. Como yo les había dicho, Naim había decolorado algunas partes de mi cabello y obviamente esas zonas tomaron el color mucho más fuerte y donde está mi color natural. El color agarró, pero de una forma más sutil. Entonces el color se empezaba a caer y se empezaba a ver mi tono natural. Me sorprendió mucho cuando me hice el segundo cambio de look con mi peluquero de siempre porque me duró más de un mes, estuve un mes y medio y de verdad el color me gustó mucho. Sobre todo porque el pelo me quedó más rojo que anaranjado, la verdad, pero igual me gustó. Me gustó mucho el rojo que quedó y a medida que se iba cayendo, el pelo se iba viendo cada vez más naranjo, pero me seguía gustando porque como ya les dije, me encanta el naranjo. Pero llegué a un punto en que estaba como un naranjo muy claro o según yo estaba amarilla. Entonces volví a ir y en esa ocasión sí utilizamos oxidante de 20 y de eso sí tengo fotos y videos. Cuando ya fui a retocarme el color, utilizamos más o menos los mismos tonos, las mismas tonalidades. Fueron más cobres, más tirando naranja y por lo tanto el tono se me cayó mucho más rápido que la vez anterior. Pero en las puntas, en el área de las puntas como una mano creo, aplicamos con oxidante y en la parte de arriba sin oxidante para mantener, digamos, mi pelo natural. ¿Por qué decidí hacerlo de esta manera y no teñirme desde la raíz? Como ya les dije, siento que es súper esclavizante teñirte desde la raíz porque yo soy de esas personas que le carga cómo se ve el crecimiento y tengo como un top con eso. Entonces, no. No podría estar como todos los meses retocándome el pelo. Siento que de verdad es mucho trabajo y mucha plata también. Como les dije, después del tema del decolorado, igual a pesar de que me había cortado el pelo, sentía que mi pelo seguía dañado. Pero, esta última semana me miré el pelo y me di cuenta que no sé dónde quedaron las puntas partidas. Así que quiero compartirles un poco lo que he estado utilizando. Les voy a mostrar como por orden de los que me compré. Lo primero fue este, que fue un regalo de mi hermano, que es un aceite de Monoi. Es muy bueno, de verdad, se los recomiendo. A mí me funcionó muy bien. Díganme si ustedes han probado alguna de estas variedades. Lo aplico de medios a puntas y lo dejo actuar toda la noche. También hago lo mismo. Tengo otro pote de aceite de coco grandecito. Y con ese también hago lo mismo. Lo utilizo por las noches y al otro día me lavo el pelo con normalidad y queda maravilloso el pelo. Lo siguiente que me compré es que me lo recomendó mi peluquero porque no quería él dañarme el pelo con decolorantes ni nada de eso. Así que es como súper respetuoso y siempre te va a dar los consejos que de verdad a ti te convengan. Entonces él me recomendó este producto para que el pelo se me aclarara en las puntas de forma natural. Cosa que cuando nosotros aplicáramos los colores para retocar, las puntas se vieran un poco más potentes, el color se viera más vibrante. Entonces, actualmente estoy en ese proceso y la verdad es que este producto me ha funcionado bien. No se me ha resecado el pelo con esto, no se me ha quemado, no le ha pasado nada malo a mi pelo con esto. Entonces, como ya a mí se me cayó el color, yo ahora lo que estoy haciendo es utilizar esto para aclarar aún más mis puntas y cuando obtenga el resultado deseado voy a ir a que me retoquen el cabello. Lo aplico después de la ducha en las puntas. Y luego me seco o ando con mi pelo natural. Sobre todo lo aplico cuando sé que voy a salir a la calle porque esto, el efecto es con el sol. O sea, esa es la gracia. Que me llegue el sol en el pelo para que se aclare. Así que cuando sé que voy a salir utilizo este producto. Otra cosita que me compré, lo compré en la feria Cruelty Free, creo, que se hizo acá en Valparaíso, en la ex cárcel. Se lo compré en la tienda pelo de sirena. Es el Thermoliz. Me ha funcionado maravilloso. Utiliza muy, muy, muy poquito producto. Esto salió como 12 mil pesos. 12 o 13 mil pesos. Pero es maravilloso. Sigue lleno y yo lo uso muy seguido. Así que, de verdad, súper recomendado porque además sirve para el frizz y también para hacer un efecto más duradero cuando talizas el pelo. Prolonga el alisado y todo eso. Es como se activa con el calor. Siento también que mi pelo se ha suavizado bastante con ese producto y tiene aceite de argán. Así que, súper bien. Me encanta. Lo que sigue es que me compré más que todo para cuidar mi pelo porque a mí se me engrasa el pelo muy rápido. Entonces yo me lavo el pelo día por medio. Y como ahora tengo color en el pelo y todo eso, obviamente la idea es prolongar un poco más los lavados de pelo. Tampo en seco de framesí. La primera vez que lo usé me picó muchísimo el casco pero de la segunda vez me ha funcionado bastante bien. El único pelo que le veo es que necesito utilizar bastante producto para que me dé el efecto que yo quiero que es que se me quite ese aspecto grasoso del pelo y además me mancha la ropa. Me mancha, entre comillas. Obviamente se puede salir porque es como si fuera en talco en aerosol o una cosa así. Y me deja... Justo esa vez que lo usé, recuerdo que me puse una chaqueta negra y les juro quedó todo el cuello en la parte donde caía mi pelo quedó todo sucio y después tuve que ir con un pañito con agua a quitarlo. Entonces ese es el único pelo que le veo a esto. Lo otro es que el olor es como si hubiera salido recién de la peluquería y a mí me gusta ese olor en lo personal. Entonces también si a ti te suele salir mucho olor con el seo del pelo y todo eso a mí al menos me molesta. O sea, yo digo si yo lo siento el resto de la gente debe sentirlo el triple. Entonces por eso también me gusta mucho este. Y ya por último lo que estoy utilizando este último tiempo para mi cabello, champú, acondicionador y un serum son estos de aquí de Paul Mitchell y todo lo que les estoy mostrando está certificado como cruelty free. ¿Ya? Son estas tres cositas. Este champú, este acondicionador. aunque no lo crean, a mí el acondicionador se me acaba muy lento a diferencia de otras personas porque si yo me aplico productos luego de la ducha siento que aplicarme acondicionador y después más productos es demasiado para mi pelo y me queda muy pesado y eso a mí no me gusta. Entonces este acondicionador lo utilizo pero no cada vez que me lavo el pelo y lo encuentro buenísimo pero por lo mismo es tan denso que yo prefiero dejarlo para cuando siento que mi pelo ya como que se está resecando lo utilizo y me ha funcionado maravillosamente bien. Como les dije hace tiempo que me veía el pelo súper abierto reseco y todo y esto lo estoy utilizando hace más o menos un mes y la semana pasada me di cuenta que no tengo las puntas abiertas que se me ve bastante bien la textura del pelo no se me ve reseco ni nada. Lo otro es este serum serum este serum maravilloso que tiene un olor ¡ah! exquisito y lo compré porque en algún momento mi peluquero lo usó y me encantó el olor entonces dije lo necesito y lo utilizo solamente después de alisarme el pelo después de ondularmelo o hacerme cualquier cosa donde aplique calor que es un pump y listo y me queda el pelo brillante como con vida con mucho movimiento y eso me encanta. El majo es de Guilpue y tiene su peluquería allá así que igual les voy a dejar los datos de él y su Instagram en la cajita de descripción y por aquí en algún lugar también les voy a poner su Instagram para que lo busquen y le dan sus trabajos y todas esas cosas y si quieren consultarles lo que quieran pueden ir también también hace trabajos como en colores fantasía totalmente recomendado a todos y todas y ya eso ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado que les haya sido útil si tienen alguna consulta duda o algo que quizás no mencionen en este video por favor me lo hacen saber y me lo dejan en los comentarios si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo y ya eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video ¡Chao!